Ah, es parte de cuestiones del record y les vamos a hacer la invitación a los señores con sentidos del piano, ahorita vamos a colocar una canción aquí para adentro para que escuchemos que es como musicales, todos juntos como habaneros les vamos a hacer la invitación para que vuelven acá y ustedes puedan conocer entonces les vamos a hacer una canción de ellos, ¿te parece? ¡Ohhh! Ok, vamos a escuchar la canción de los señores de los señores Ok, vamos a escuchar la canción de los señores de los señores de los señores del piano con ustedes, vamos a escuchar unos dos segundos de la canción de ellos para hacer la invitación todos juntos, para que vengan acá y ustedes los puedan conocer, ¿te acuerdas? ¡Vamos! . . . . ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?